Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es este, Inferno de Dan Brown, de Editorial Círculo de Lectores, tiene 633 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. Con su novela más apasionante y controvertida hasta la fecha, Dan Brown vuelve a llevar el listón. Inferno es una lectura endiabladamente entretenida, una novela que cautivará al actor con la belleza del arte, la historia y la literatura italianas, mientras le plantea cuestiones provocativas sobre el papel de la ciencia en nuestros futuros. Eso es lo que trae aquí atrás, pero bueno, os voy a leer la sinopsis mejor que aparece aquí dentro, que así os enteraréis mejor. El profesor de simbología Robert Landon se despierta en un hospital en mitad de la noche, desorientado y con una herida a la cabeza. No recuerda nada de las últimas 36 horas, ni cómo ha llegado hasta allí, ni el origen del extraño objeto que los médicos descubrieron entre sus pertenencias. El mundo de Landon pronto se convierte en un caos y se ve obligado a huir por las calles de Florencia junto a una inteligente joven, Sienna Brooks, cuyas hábiles maniobras le salvan la vida. Landon no tardan darse cuenta de que se encuentra en posesión de una serie de inquietantes códigos creados por un brillante científico. Un genio cuya obsesión con el fin del mundo solo es equiparable a la pasión que siente por una de las obras maestras más influyentes jamás escritas. Inferno al oscuro poema épico de Dante Aliguerre. En su vida a través de escenarios tan conocidos como el Palacio Vecchio, los jardines Boboli o el Duomo, Landon y Brooks descubren una red de pasadizos ocultos y secretos antiguos, así como un nuevo y terrorífico paradigma científico que podría ser utilizado para mejorar la vida de la Tierra o para destruirla. Bueno, aunque es un libro bastante gordito, yo me lo he oído en poco tiempo, torno a una semana, ya que todos los libros que hace Dan Brown son muy enganchantes, hacen que te enganches muy fácil a ellos, lo único ha habido un par de cosas que no me han gustado, ya que parece que según las lees que son distintas personas, pero luego te acabas dando cuenta que es la misma, es decir, parece que hay en congresos, pero no, cuando lo lees más adelante, si vuelves a leer lo anterior te enteras. Me ha gustado, te engancha, como todos los libros de él son de persecuciones para intentar lograr las pistas, me ha encantado, quizás desde mi punto de vista ha fallado un poco la relación de Sienna Brooks con el científico loco, por así decirlo, es lo único que no me ha gustado, ya que no ahonda en su relación para poder entenderla mejor, pero es un libro que me ha gustado, le he dado 3 de 5 en Woodridge y está bien. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.